y llegaron a ser escalados, son las 6 de la mañana, 6 y media, pues ahorita ya vamos a empezar, como vieron ya arrancó lo que es la máquina y ahorita ya vamos a aventar lo que es toda la arena. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Trae! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya es el comienzo, me voy a posicionar y ahora estaré grabando todo como hace el video. Yo voy a estar aquí pegando los botes. Voy a subirlo hacia arriba. Y ahora estaré grabando para darle continuidad al video. Ya se aventaron el primer bollazo. Y continuamente va a seguir hasta terminar todo este colado. Vean acá que están calentando. Si vemos luego nos voy a posicionar y nos vamos ahorita. Ya estás poniendo pie. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. All, no, 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 yeah. ¡Gracias! 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 Pues bueno amigos, así fue todo lo que fue este colado. Ya vieron estuvimos ahí parados agarrando los botes de 5 toneladas y 14 bultos. Miren, está actualmente cansado de este lado. Ya vieron la subida que estuvo ahí arriba. Así pues que los dejo amigos, ya vieron este colado como vieron desde el principio hasta el final. Ya nomás quedan los maestros ensonear y echarle echada. Ya es el trabajo de ellos. Nosotros ya terminó aquí. Solamente subir la refurtura con los botes. ¡Oh! Dice que lo compró aquí. Nos van a invitar un almuerzo a las 10.40 de la mañana. Entramos a las 20 de la mañana. Calcúnenle cuántas horas nos tomó colar todo este 5 toneladas y 14 bultos. Pues bueno, los dejo. Ahí nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!